La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Lunes 30 de octubre del año 2023 La semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Isaías capítulo 38 versículo 17 He aquí amargura grande me sobrevino en la paz mas a ti agradó liberar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados Detenido por la policía Testimonio Mis padres eran cristianos Desde mi infancia me enseñaron a seguir a Jesús Leíamos la Biblia en familia Solía ir con ellos a las reuniones cristianas Allí tuve buenos contactos con otros jóvenes creyentes Muy pronto me di cuenta de que era un pecador y que necesitaba a Jesucristo como mi salvador Confesé mis pecados a Dios y creí que Cristo había muerto por mí Pero con el paso del tiempo mi vida se volvió superficial Disfrutaba de la vida sin pensar en mi salvador Un día uno de mis amigos me pidió que lo acompañara al banco Lo esperé fuera del banco Y después de un largo rato finalmente salió Me acerqué a él y enseguida la policía nos detuvo Obviamente mi amigo tenía problemas con la ley Llevado a la comisaría protesté No soy cómplice Pero me llevaron a una celda donde pasé la noche Sin embargo yo no había hecho nada malo Esa noche marcó un punto decisivo en mi vida Qué contraste con mi juventud Cuando mi salvador también era mi pastor Me di cuenta de que yo era una oveja extraviada Pero que él seguía siendo el mismo Yo no vivía realmente en pecado Pero seguía a Jesús de lejos Sin estar verdaderamente comprometido A partir de ese momento comprendí mi vulnerabilidad Y la necesidad permanente de confiarle en mi vida Mis planes y mis relaciones Desde el cabo de la tierra aclamaré a ti Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Libro de los Salmos capítulo 61 Versículos del 2 al 4 Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La buena semilla Puede solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ch La buena semilla Meditando en la palabra de Dios La buena semilla